Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo y esta es una noticia de Pokémon, ¿vale? Y como seguro que ya os habéis dado cuenta, se desbloqueó la página oficial de Pokémon Global Link y es que se ha anunciado un nuevo torneo online que se llama la contienda de luchadores, ¿vale? Y os puedo decir que se ha anunciado este nuevo torneo que será para Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha, ¿vale? Nada más. Esta nueva versión es conocida como contienda de luchadores, ¿vale? Que tendrá lugar entre el 13 y el 15 de noviembre y constará de combates dobles con reglas muy parecidas a las del VGC del 2015 siendo la principal diferencia de que no podremos utilizar ninguno de los Pokémon más utilizados de esa modalidad, ¿vale? Esto hará que los combates de VGC pues haya mucha más variedad de Pokémon porque como ya sabéis, la gente suele decir, ay, pues este es el que más se usa, no sé qué, pues a lo mejor suelen usarle más, ¿vale? Sobre todo para que los Pokémon estos que no se suelen ver mucho, pues también vayan participando, ¿vale? Pues siempre se ven los mismos y no mola mucho jugar siempre, ¿vale? Además mola más eso ver Pokémon distintos y intentar ver cómo intentas, pues intentar debilitarlo, ¿vale? Os voy a decir un poquito lo que son los detalles del reglamento del torneo, ¿vale? Como ya sabéis, y os puedo decir que la inscripción tendrá lugar entre el 5 y el 12 de noviembre, ¿vale? Estará limitada a 50.000 jugadores en todo el mundo, ¿vale? Tras ella, como ya sabéis, habrá 3 días para echar hasta 10 combates por día, es decir, 30 en total Y como ya sabéis, pues si el viernes habéis jugado 2 combates, pues el sábado tendréis los 7 del sábado más los 8 del viernes Y bueno, si lo jugáis, si lo jugáis el domingo, pues podéis echar hasta 30 combates el mismo día, ¿vale? Eso sí, solo os dejarán echar 10 combates por día y si gastáis esos 10, pues el día siguiente tendréis otros 10 Si ese día solo jugáis poquitos, pues los siguientes, los restantes, los guardarán para el día siguiente, ¿vale? Pero en total solo podéis echar 30 combates Os puedo decir que los combates serán de modalidad dobles, ¿vale? Y ya sabéis que serán nivel 50 Ya sabéis que un pokémon supera el nivel o no llega a ese nivel Las estadísticas se ajustarán automáticamente al nivel 50 Los equipos están formados entre 4 y 6 pokémon, ¿vale? Con pentágono Lo que significa que tienen que ser nacidos en Hoenn, ¿vale? Y os puedo decir que no pueden utilizarse, como ya sabéis, los pokémon legendarios Y como ya tenéis que saber, son Mew, Mewtwo, Lugia, Jojo, Celebi, Kyogre, Groudon, Recoaza, Hirachi, Deosis, Dialga, Parca, Geratina, Fione, Manafi, Tarsgray, Saimin, Arceus, Vitini, Residan, Cicron, Cureen, Keldeo, Meloeta, Geneser, Cernia, Sibel, Tarsigarde, Diasi y Jupa, ¿vale? Tampoco los pokémon que estaréis viendo ahora mismo en pantalla en una pequeña tablita Tampoco se podrán usar, ya sí que son los pokémon que más se han usado en los últimos torneos de VGC del 2015, ¿vale? Os puedo decir que al principio de cada combate los jugadores tendremos 90 segundos para elegir los 4 pokémon con los que combatiremos Tras esto, cada jugador tendrá 60 segundos para elegir cada acción Y los combates durarán con máximo 20 minutos, ¿vale? Los resultados serán publicados a finales de noviembre Y todo jugador que entre en la clasificación, es decir, que al menos realice esta vez un combate Nos darán como regalito 1000 pokémillas, ¿vale? Y como ya sabéis, como siempre, hay todos los torneos, todos estos Como ya sabéis, los participantes se han dividido en dos categorías según su edad Y tenemos la Senior o la Junior, que se llama así Que son los que han nacido en el año 2001 o posteriores Y los Masters, que ya son los nacidos en el año 2000 o anteriores Os puedo decir que además Mewtwo, Mew, Lugia, Jojo, Celebi, Kiore, Grudon, Galquaza, Hirachi, Deoxys, Dialga, Paka, Geratina, Fionium, Manafic, Darkai, Xayminar, Zeus, Victimis, Resident, Second, Kyurem, Kelio, Meloeta, Geneset, Xerneas, Ivelta, Cigar, Vigilance y Kupa También están en la tabla de los pokémons no permitidos Por ser también los más usados en torneos también anteriores Pero bueno, como ya os he dicho, estos los legendarios Son los que no se pueden usar en los torneos, ¿vale? Así que más o menos, si ya sabéis, los pokémons que no se pueden utilizar, ¿vale? En la tabla que habéis visto, son los pokémons que más se usan Y que no se pueden utilizar Como ya sabéis, por ejemplo, está el Charizard Que suele ser Mega Charizard I Es el que más se suele ver También tenemos a Garchomp Que Garchomp también tiene un ataque bastante importante También tenemos el famoso Talonflame Que con su habilidad de esta de... No me acuerdo cómo era Pero bueno, que era de... no me acuerdo el nombre Que era quien tenía prioridad en los ataques de tipo volador Y siempre era más rápido También tenemos a Legislash Tenemos a Grenilla también, que se veía muchísimo Tenemos a Rotom en todas sus formas Tanto Lavadora y el otro Se usaban bastante todos estos pokémons Y algunos de ellos, como podéis ver, pues tienen Mega Evolución Y también, pues también los han quitado También yo creo que también los han quitado Algunos de las Mega Evoluciones Porque se usan y porque son como muy chetados, ¿vale? Y bueno, esta es la noticia que ha salido, ¿vale? Así que espero que os haya gustado Sobre todo que participéis Y que al menos intentéis Conseguir una buena posición O intentar al menos divertirnos Y sobre todo aprender Pues para aprender Para ver cómo se hace un equipo Pokémon Y qué mejores son los ataques para uno O la habilidad O la naturaleza Y todo eso Que como ya sabéis Es bastante fácil Hacer un equipo, ¿vale? Os lo puedo decir Porque yo me he quedado bastante Si luego al final ha venido Uno que creo que le tenía ya bastante mal Le ha venido directamente Me la ha cambiado Porque otra persona Decidió cambiarla No poner el estándar Directamente Y me ha machacado entera, ¿vale? Pero bueno Eso ya lo sabéis También, como ya sabéis En la descripción Tendréis el link Para la lista de reproducción Por si no sabéis Cómo inscribiros En un torneo en línea De Pokémon, ¿vale? Si tenéis alguna dudita Me lo dejéis en los comentarios Como siempre Y nada más Espero que os haya gustado Mucha suerte a todos En el torneo Y nos vemos en los próximos Hasta luego